¡Ey morto! ¡Dos menzor 9 de Minecraft! Bueno, aquí chicos, en el modo de juego de Skywars, mapita de Skate Vamos a coger por aquí este cofre y a ver si me toca un pico, ¿vale? De momento me he elegido este kit Y no tengo, ¿vale? Sigo sin armadura Mala suerte, ¿vale? Vamos a hacer así porque paso de bajar las escaleras Así se va mucho más rápido, ¿vale? Por aquí tengo pecherita y aquí va a haber un pantalón mínimo, ¿eh? ¡Mínimo! Y vale, un casco Bueno, un casco es lo mismo casi, 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 casi Que un pantalón, más o menos Esto me lo voy a ordenar, ¿vale? Ahí lo llevas Tú por aquí, comidita Me faltaría un pantalón y botas Pero yo creo que, mira, la caña me la voy a poner por aquí Porque me tengo que acostumbrar a hacer PvP con la caña En plan así lo tiras para atrás y luego le haces un combo ahí con la... Con la espada que flipas, ¿vale? Vamos, subimos, subimos, espérate Y el arco, vale, el arco lo tengo en el sitio que me gusta también Vamos a subir por aquí Vamos a irnos al medio, que en el medio hay cofres súper chetaos En plan ahí, vale, ya estoy viendo un tío que va así, va full diamante Este tío me tira bolas de nieve, pero las falla Espero que no me dé ninguna Y llegar antes que ese tío, vale, no, he llegado después Vale, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto Vamos, ojo amigo, que a lo mejor pillas Vale, tiene la misma espada que yo, le he hecho daño por caída Vamos, vamos, vamos a pillar Amai, amai Lord, que PvP Madre, muerto, 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 muerto Muerto, me voy, me voy, me voy, que tengo muy poca vida, chicos Vale Como manzana Perfectísimo Y ahora por este, por este, por este, vale, se va, se va, se va Recojo el cubilado, ahí está, perfecto Espérate que por aquí he visto otro señor Como por ejemplo este que está aquí haciendo shifting No compañero, no vayas para abajo Que a lo mejor pillas, vale, vamos Vale, se ha caído ya abajo Ahí voy a pasar porque tiene la ventaja de tirarme Y por aquí está viniendo otro Vale, espérate Viniendo no, o sea, yéndose Vamos Que si llego lo tiro Vale, se me está escapando Vamos, madre mía Vamos, apruéle Vale, le di a la lava, compañero Vale, a la lava Y a la lava Ahí está, muerto Y encima está en una telaraña Que no va a poder moverse Pues nada Hasta pronto Hasta pronto he dicho Espérate Vamos Y adiós Ostras, que nos ha caído Qué suerte Espérate que si le doy una flecha Lo puedo tirar incluso Matar también Tío ¿Qué hago? Voy a por él Es que Yo creo que se iba a morir por la lava Pero parece que no Comemos una manzanita Ahí lo lleva Espérate que coja Espérate que tengo pantalón Que coja por aquí un piquito Baje por aquí Le rompa aquí Y le ponga Espérate Que le rompa aquí, he dicho Ahí lo llevas Lo coloque Lava en toda la... Ahí está Te la comiste, compañero Te la comiste con patatitas Adiós Espérate que no se muere toda Pero que no Pero que tú Te quieres morir Te quieres morir Mira, ahí está Ya se ha muerto al fin Vale, espérate Por aquí que tenía Voy a coger esa espada Simplemente por poder encantarla Y poner afilado tres Vale, rompo aquí Y subo para arriba Y me voy al medio otra vez Vale, quedamos diez personas Si no tengo experiencia Así no voy a poder encantarla A no ser A no ser Vale, si tengo veintiocho frasquitos Pero es que no sé si Perder el tiempo, la verdad Pero lo que me faltaba Vale La telaraña me ha salvado Y me estoy quemando No sé por qué Tío, de verdad He hecho el salto más fail del mundo, eh Pero bueno Subimos, no pasa nada Vale Espérate Ahí había bloques La verdad es que los bloques Me haría Ah, vale, no Porque tengo 64 Vale, vale, vale Comemos Y estoy viendo allí un señor Que lo podríamos matar La verdad Vamos a ir a por el saco paco Porque por la espalda Pues a lo mejor no se da cuenta Ni que estamos aquí Vale Vamos Por aquí Oh, manzana, manzana, manzana Vale, nueve O sea, tengo nueve Había tres Hola compañero Vas a pillar y lo sabes Adiós Espérate que no se muere Ojo Vamos, le di No, que me vienen por detrás Vamos Ala, por venir por detrás El karma va a hacer Lol Vale, que te mueras A por él Vamos, vamos Que te mate Que te mato Que te mato Compañero Te haces daño por caída Y muchas más cosas Que te van a hacer Que te gane Vale Espérate, espérate Que no me puedo luchar A esta batalla Sin comer Vale, creo que se ha muerto ¿Dónde está? ¿Y este hombre? Ha desaparecido Tío Vale, espérate ¿Me ha parecido ver a alguien aquí? Vale, no Ese hombre ha desaparecido ¿Eh? Lol Vale, vale Creo que lo he visto No Vale, pues no lo he visto Vale, compañero A ver Si te lanzo ahí Ostras, me ha dado Yo la he fallado Espérate Me vuelve a dar Y yo la vuelvo a fallar Como no Vale, a ver Por aquí no había un cubo lava Que lo había tirado yo Pero creo que ya lo han tapado Vale, míralo Creo que es ese Ah, no, ese no es A ver, amigo mío Si te la vas a comer igual Una mía Ahí está Te la tenías que comer Ya venía de encarga O sea, ¿cómo decirlo, tío? De por sí Vale, a ver Vamos a bajar por aquí Y vamos a ir a por este señor Por ejemplo Que vaya full diamante Que tiene un pico en la mano A ver si lo conseguimos matar Ahí lo llevas Perfecto muerto Y por aquí voy a coger No sé, mira Voy a tirar todo esto Voy a coger Recordad que yo no iba full diamante Hasta ahora Hasta que a este señor Le coja los zapatitos Si es que quieren aparecer, ¿sabes? Es que madre mía, tío Cuatro stacks de flechas Tío, ¿y los zapatos de este hombre? Vale, aquí Espérate que me viene uno Vamos Te hago el lío, te hago el lío, compañero Vamos Vale, vale Ah, estás muerto Estás muerto Estás muerto Con estas espadas Ahí está, muerto Perfecto, a ver Tus zapatos, por favor Tus zapatos Aquí A ver si ahora los cojo Vamos Vale, ahí está Tres horas para cogerlos Espérate que me viene otro tío Espérate, espérate Que si no te comes un cubo de lava Yo no estoy contento, ¿vale? Te esquivo la flecha Ahí está Te lo comiste, espérate que yo también me lo como Vamos Y si no me como una manzana Me ganas Si no me como una manzana Me vas a ganar Espérate que se quiere unir otro a la fiesta Cojo por aquí otro cubo de lava Se lo coloco ahí Perfecto, se quema Este tío también Ostras, que no se ha quemado por nada Vale, tú lo has matado Y ahora yo te voy a matar a ti Está más calado que el agua A ver, amigo mío Vas Que no le puedo Ahí está Oh, el último Lo maté Madre mía Perfecto, chicos Hemos ganado aquí la partida de Skale Vamos a dejarlo aquí La verdad es que, madre mía Al final En plan ahí sorprendido Porque es que Ese tío tenía poca vida Y iba a full iron Y resistía, ¿eh? Así que nada Que lo vamos a dejar Like for you Si os ha gustado Suscribiros a las canas No queréis perderos ningún vídeo más No tengo Google Edge Y nada, pues Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!